cabros esto está pasando después del directo hoy día cuando llegaron los 900 sub quieren la... ¿cómo se llama? la neoversa si mira están rando que se une el vasito espérate, espérate que no hicieron ¿qué vaso vaso? ¿quieren neoversa o mil pavos? ¿qué quieren? a todos los que cubren mi código en la tienda al fornite mil pavos el código de 10 dólares o la neoversa a todos los que cubren mi código de heredador voy a estar sorteando esta skin o mil pavos elija ¿dónde está? ¿dónde está la hua? aquí está, esta skin viene con 500 pavos más esta mochila o la neoversa elijan hay que subir el vídeo y que gane el mejor no GG Chau! 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 Gracias por ver el video.